Miembros de comunidades indígenas y campesinas de la Sierra Nevada de Santa Marta, líderes sociales, servidores públicos y estudiantes culminaron con éxito el diplomado en nueva cartografía social, pueblos, políticas y territorios ofertado por la Universidad del Magdalena. Felicitar, como bien lo mencionaban, esos estudiantes, los que son de comunidades indígenas, comunidades campesinas, todos estos líderes sociales y también es un gusto que hagan parte de este tipo de capacitaciones y sabemos que las van a aprovechar muy bien. En medio de la pandemia sacamos un diplomado como este, ya estamos pensando en otros planes a futuro, en programas de posgrado e incorporar esto también a nuestro pregado y creo que es un nuevo reto que asumiremos de la mano del equipo que hemos logrado crear de docentes desde las distintas universidades. Fueron 140 horas de aprendizaje en que docentes de la Alma Mater y de universidades de Brasil, Argentina y Colombia compartieron conocimientos con 54 estudiantes sobre herramientas para la investigación y resolución de conflictos territoriales y socioambientales desde el enfoque comunitario. Me acercó y me aproximó a entender las relaciones políticas que se daban en mi comunidad indígena. Vamos a profundizar en las relaciones sociales que se dan en ellas y cómo el territorio realmente hace parte de la identidad del individuo. Fue una herramienta interesante y realmente enriquecedora en mi proceso de formación como cientista social. Quiero agradecer a los maestros que estuvieron siempre prestos para colaborarnos en el diplomado, en el desarrollo del diplomado. Lo hicieron de una forma muy eficaz. El diplomado fue ofertado por el programa de antropología adscrito a la Facultad de Humanidades de esta Casa de Estudios Superiores y brindó la oportunidad de que líderes comunitarios accedieran de manera gratuita. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.